Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video. Para esta ocasión realizaremos una caja de efectos bastante simple y bastante fácil. Y lo más importante, funcional. Aquí la tenemos ya finalizada con su respectiva caja. Vemos que tiene la entrada para la guitarra, la salida, el switch y el ajuste del fuse o la distorsión. Vamos a ver que tiene adentro. Ya vemos aquí los conectores de jack de 6.3 milímetros, una batería de 9 volts, potenciómetro, el LED y el circuito en una placa preperforada. Como vemos es un proyecto muy fácil y además muy económico, mucho más barato de lo que cuesta una caja de efectos comercial. Y lo más importante, funciona. Ahora vamos a analizar cómo se hace. A continuación les presento la lista de materiales. Para esta ocasión utilizaremos un potenciómetro de 1 megaohm, un potenciómetro de 100 kiloohms, una batería de 9 volts, un clip para batería de 9 volts, un LED blanco de 3 milímetros de diámetro, puede ser blanco o verde. Dos capacitores de 100 nanofaradios, marcados con el número 104. Un capacitor de 47 nanofaradios, marcados con el número 473. Dos transistores BJT2N2222A. Un capacitor electrolítico de 47 microfaradios a 25 volts. No hay problema si ustedes tienen un capacitor de 47 microfaradios de 50 volts o de 16, ya que la alimentación es de 9, correctamente cumple la necesidad del circuito. Dos conectores hembra de 6.3 milímetros para guitarra. Estos son opcionales, si ustedes desean hacer el proyecto en una caja, van a utilizarlos para hacer la conexión de la guitarra y la salida al amplificador. Un resistor de 10 kiloohms, su código de colores es café, negro, naranja. Un resistor de 4.7 kiloohms, que sus códigos de colores es amarillo, violeta, rojo. Dos resistores de 1 megaohm, su código de colores es café, negro, verde. Un resistor de 1 kiloohm, su color de identificación es café, negro, rojo. Ahora analizaremos el funcionamiento del circuito. Antes de realizar el llamado del circuito en una protoward o en una placa perforada, vamos a analizar su funcionamiento de su diagrama electrónico que tenemos a continuación. Simplemente consiste en un pequeño amplificador de transistores NPN de dos estados. La entrada que vemos aquí es amplificada por TR1, que es el transistor 1, la cual pasa a la base del transistor 2. El cual, su etapa actúa como overdrive, que distorsiona la señal ingresada produciendo el efecto fuse o de distorsión deseado. La retroalimentación en la base de TR2 puede ser ajustada. Vemos aquí la retroalimentación que puede ser ajustada por BR1, que tiene un valor de 1 megaohm. En el cual, esta resistencia variable cambia la naturaleza de la distorsión y provee una cierta cantidad de control sobre la calidad del efecto fuse o de distorsión deseado. El preset o trimpot que vemos aquí de 100kohms se incorpora en el circuito para trabajar como un atenuador variable y prevenir sobrecargas al amplificador por parte de la salida del pedal. Los valores de capacitores de 47nF y de 100nF han sido seleccionados para dar énfasis en el aumento del treble o medios. Si lo deseas, puedes disminuir su valor de los dos para aumentar todavía más, hacer un boost del treble. En tu caja de efecto fuse, el capacitor de 100nF que vemos aquí, se encuentra en paralelo con la resistencia de 1 megaohm. Ayuda a obtener un acoplamiento de señales y bloquear el paso de señales de corriente directa. Ahora, probaremos su funcionamiento primero en una protoboard. Perfecto amigos, pues aquí ya tenemos armados el circuito electrónico en una placa protoboard. Para verificar obviamente su funcionamiento antes de pasarlo a una placa PCB, un diseño ya un poco más durable, por así decirlo. Vamos a compararlo con respecto a su diagrama electrónico que mostramos anteriormente. La entrada la decidí utilizar un jack de 3.5 milímetros debido a que me facilita la conexión con un celular o algún audio. Vemos aquí el capacitor electrolítico, la entrada de señal va conectada al postivo y el otro extremo va a la base del transistor 1, que es este que vemos aquí, es un 2N2222. La resistencia que está aquí de 1 megaohm es esta misma, vemos que está conectada en el negativo, en el lado negativo del capacitor electrolítico y el otro extremo de la resistencia va a positivo. En el colector del transistor 1 está el resistor de 4.7 kiloohms que vemos aquí, vamos a mover este capacitor un poco, va al colector y el otro extremo va a positivo, que es la alimentación de 5.9 volts DC, puede ser de 9 volts DC porque es una batería cuadrada, pero es un rango de 5.9 para que pueda trabajar adecuadamente el circuito. Este capacitor que vemos aquí es el capacitor de 47 nanofaradios, vemos que un extremo va al colector y el otro va a la base del transistor 2, que es el que actúa como overdrive en el circuito. Esta BR1 de 1 megaohm es esta de aquí, simplemente cada uno de sus extremos va a positivo y a negativo y el pin central es el que regula y va conectado a la base del transistor 2, que es este de aquí. Este capacitor que vemos aquí es el capacitor de 100 nanofaradios que va conectado al colector del transistor 2 y el otro extremo a la resistencia variable de 100 kiloohms, que es esta de aquí. Esta resistencia que vemos es la resistencia de 10 kiloohms, va conectada al colector del transistor 2 y el otro extremo va a positivo, aquí está el positivo y obviamente como son transistores NPN, su emisor iría a su correspondiente negativo. En el ajuste del pin central, el pin central de ajuste de lo que es la resistencia, va conectado el paralelo del capacitor cerámico de 100 nanofaradios y el resistor de 1 megaohm, que es el que vemos aquí, y aquí está su salida. Ahora vamos a verificar su función. Perfecto, aquí tenemos el circuito ya conectado para hacer sus pruebas correspondientes. Vamos a utilizar una señal de audio proveniente de un celular y una canción de rock, de guitarra, de uso libre. Vamos a tocarla. La demostración de audio la haremos por medio de esta pequeña bocina. Y controlaremos la cantidad de distorsión. Ya tenemos el circuito hecho en una placa preperforada. Vemos que su espacio es muy pequeño, cabe inclusive en una placa de 2.5 x 5 centímetros. El armado es muy simple y las conexiones muy fáciles. Vamos a montarlos en una pequeña caja de circuito para verificarlos. Aquí podemos ver el proyecto ya montado en una pequeña caja de plástico. Como pueden visualizar, si es una perforación para el potenciómetro, una para el LED y una pequeña para el botón de encendido. Así como unas perforaciones para la entrada y salida de los jacks hembra. Internamente podemos visualizar la placa preperforada que armé para simular el funcionamiento en la protoward. En la descripción del video se encuentra el link directo para la placa PCB. Para que puedan ustedes realizar este circuito sin mayor complicación y puedan tenerlo en una forma más durable, por así decirlo. Tenemos aquí la batería de 9 volts, el clip, el potenciómetro y los jacks. Cabe mencionar que como es entrada y salida mono, solamente se ocupó la parte del GND o de tierra y la parte de la punta, del tip, del jack de 6.3 milímetros. Aquí está la entrada de lo que es la guitarra y la salida hacia el amplificador. Cabe mencionar que este proyecto es muy económico de hacer y tiene casi el mismo funcionamiento que los comerciales. Si ustedes tienen la curiosidad de realizar su propio proyecto pueden hacerlo sin mayor complicación ya que está aprobado. Espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse a mi canal para que estén pendientes para próximos videos. Nos vemos hasta luego.